La primera, no voy a responder las preguntas sobre Venezuela, déjame contestar la primera en términos de lo que se puede hacer. Vamos a empezar con la cuestión de la intervención militar. Los Estados Unidos utilizan sus fuerzas militares para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y si en cualquier momento, en algún momento, Nicolás Maduro y su régimen representan una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, pues entonces yo creo que Estados Unidos tiene el derecho a protegerse de esa amenaza. Yo creo que se hace, yo hago el argumento de que Venezuela bajo Maduro es una amenaza a la seguridad nacional y a los intereses nacionales de Estados Unidos. No estoy seguro que hay un argumento en este momento que ha llegado al nivel que justifica una intervención militar, pero sí creo que es una amenaza a la seguridad nacional por varias razones. Primero, hemos visto, tan cuantos como hace dos semanas, que las fuerzas aéreas rusas mandaron dos aviones a hacer una misión en la región. Se midieron y no llegaron hasta el Golfo de México, que fue su intención original. Pero sin duda sabemos que era abiertamente invitado a que fuerzas militares del extranjero, especialmente de Rusia, pero de otros países, estén a ser permanente en nuestro hemisferio. Eso es una amenaza. Segundo, hemos visto que ha creado una situación humanitaria que es una amenaza a la estabilidad de los países en la región. Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, varios países, Chile, incluso Chile, que están enfrentando una ola masiva de personas huyendo, el sufrimiento dentro de Venezuela y personas con las cuales tenemos mucha simpatía y nos rompe el corazón ver lo que están sufriendo. Pero también ha sido un peso creado por Maduro sobre estos países. En el caso de Colombia, por ejemplo, ha tenido que utilizar recursos que ya no tiene para lidiar con este tema humanitario. Y aunque tenga ayuda internacional no es lo suficiente y no ha podido, esos son fondos que se pudieron haber utilizado en contra de las otras amenazas que enfrenta Colombia. Tercero, sabemos que el gobierno de Maduro le ha dado albergue y ayuda a la FARC, a la ELN y a otros grupos narcotraficantes, incluso grupos que están traficando esas drogas en las calles de Estados Unidos, donde están muriendo personas de sobriosis, etc. Así que por varias razones represento una amenaza, y sin duda una amenaza directa a los intereses nacionales de Estados Unidos. Yo nunca he abogado ni estoy abogando en este momento, pero yo creo que tiene que estar claro que Estados Unidos tiene el derecho a protegerse. En términos de qué más se puede hacer, tiene que haber una respuesta regional al tema de Venezuela. Específicamente qué podemos hacer para ayudar a las personas que están sufriendo dentro de Venezuela. Cómo se puede entregar ayuda que Maduro no ha aceptado dentro de Venezuela, ayuda humanitaria. Porque si se da ayuda afuera de Venezuela, le estás invitando a que personas abandonen el país, que es la estrategia que está siguiendo Maduro, una estrategia muy cubana, de que se vayan del país las personas que no les gusta el sistema de gobierno. Y queremos buscar la manera de poder entregar ayuda humanitaria a nivel de organizaciones internacionales, no tienen que ser gubernamentales, pero la ayuda que le llegue directamente al pueblo dentro de Venezuela. Y obviamente ayudará también a los países vecinos a lidiar con los temas que está enfrentando. También una respuesta regional de presión a través del Grupo Lima u otro, idealmente sería la OEA, de seguir presionando a los individuos que se están beneficiando del régimen de Maduro. La razón por la cual las personas que lo rodean lo siguen apoyando es porque él le ha permitido, como hacen todas organizaciones o criminales, a que los que son fieles a ellos se aprovechen de las oportunidades que existen. Esas oportunidades son menos que antes, pero existen todavía y sin duda viven una vida mejor que lo que está viviendo el pueblo de Venezuela. Pero yo creo que tomar liderazgo en formar una respuesta internacional y especialmente regional, trabajando con el nuevo presidente de Brasil, con Colombia, con Chile, con Argentina, con otros países de la región, para enfrentar esta amenaza, es para mí lo que se puede hacer este año para ayudar a las personas dentro de Venezuela, seguir presionando el régimen y si Dios quiere traer un cambio. Y también reconocer, como yo le había pedido, no reconocer la presidencia de Maduro como legítima y seguir reconociendo abiertamente que el único gobierno legítimo y electo dentro de Venezuela es la Asamblea Nacional y que esas son las personas que debemos estar tratando con ellos y trabajando con ellos. En términos de la corrupción, obviamente mucho de eso cae en el ramo judicial y la fiscalía, y cuando eso entra en el proceso de investigación ya no es público. Por varias razones hay que buscar la evidencia, hay que presentarla porque obviamente eso va a terminar en corte. Pero sí hemos visto en el último año que el Departamento de Justicia ha tomado los casos de varias personas y sé que siguen varias otras investigaciones. Y que como parte de esas investigaciones que ya hemos visto, van a haber otras investigaciones. Pero más que eso no puedo dar detalle. Just briefly on the issue of Venezuela, on military.